El opositor Martín Buitrago una vez más se solidariza con los propietarios de Canal 12 y colaboradores en general ante la situación de embargo que atraviesa dicho medio. Bueno, nuestra solidaridad, ¿verdad? Ya vemos nosotros cómo esta cercena los derechos de ustedes, los trabajadores del pueblo, a informarse del derecho que tenemos los ciudadanos, del único medio prácticamente que hay que tiene libertad de expresión, donde nosotros los opositores que no tenemos recursos nos dan la oportunidad de ser escuchados, de escuchar nuestros puntos de vista y es una lástima. Ellos creen que Nicaragua es su finca y pueden manejar a su gusto y antojo. Buitrago agrega que el gobierno debe de reflexionar ante dicho embargo. Ya vienen las navidades y no sé cuál será la situación de ustedes como trabajadores, pero me imagino yo que están pasando unas dificultades económicas. Ahora, ¿qué opinan ustedes en un medio de comunicación menos, tal vez algo sin voz a la oposición? Bueno, volvemos a lo mismo. Cercena la libertad de expresión del pueblo nicaragüense a ser informado, a ser escuchado también, porque ustedes repiten la voz del pueblo, ustedes nos dan ese derecho a ser escuchado y es una violación más a la constitución, a las leyes de Nicaragua, a las libertades individuales del individuo a ser escuchado y poderse expresar también. Esto es una lástima, pero tenemos que combatir todas estas injusticias que está haciendo esta dictadura contra el pueblo y contra ustedes los trabajadores. Nos solidarizamos con toda la familia de Canal 12 y estamos con ustedes. Esperamos que logren subsanar todas estas irregularidades, que el gobierno recapacite que está cometiendo violaciones al pueblo, a la libertad de expresión. Noticias 12, Darlen Tellez.